Otro que se quejaba y lloraba con el dólar a 40 es este, el comedor de alfajores. El impresentable que no le pagaba los sueldos a la gente en la tele, que dejó un despelote total en San Lorenzo, miró el muñeco ahí todo bronceado y operado. ¿Se acuerdan que se dio una vuelta por la mesa del hambre, se rosqueó todo lo que pudo y se rajó? Y viendo a Tinelli a Burlando, no sé cuál de los dos tiene más entradas al cirujano estético. Impresionante, me los confundo.